El Espíritu y el alma El alma de los jóvenes que crean desde sus diferentes ambientes familiares, sociales, personales y hacen la expresión de diferentes manifestaciones del arte obviamente con la sabia orientación de los docentes y de las personas que siguen un proceso y analizamos que detrás del hecho en sí, de la obra en sí, del artefacto o del mentefacto expresado bellamente está todo un proceso, mucho tiempo sumado, mucha vida, mucho esfuerzo, que eso le da un valor muy grande a cada expresión, a cada obra. El Espíritu y el alma El Espíritu y el alma El Espíritu y el alma Y bueno pues que sea la oportunidad para felicitar a los artistas, a los jóvenes, a los docentes que están detrás del proceso, a la institución misma que brinda el espacio para que esto se efectúe Y ojalá pues el deseo también para que continúe expresando el arte a través de la vida, ojalá pues incrementen en sus carreras profesionales todas estas bellas cosas que han logrado expresar durante este tiempo. Lo digo yo con este concepto así también de alguien que vive el arte, que siente el arte, que respira el arte y que uno entiende que todas estas manifestaciones son cultura, son creación, son libertad, son espacios también para que el que observa, el que valora, descanse su alma, su espíritu Contemplando, porque hay algo clave para el que hace el arte y para el que lo valora, que es el acto de contemplación. Entonces quería expresar este sentimiento y esta pequeña filosofía del arte detrás de la calidad y de la calidez. Gracias por ver el video.